Gracias, diputada Smith, rapidísimo. Señor Presidente, muchas gracias. Este convenio se empezó a gestionar en el 2014, o sea, cuando todavía no éramos gobierno y lo seguimos nosotros, así que se trata de una real política exterior que busca no solamente acercarnos al comercio y lograr inversiones, sino también acercar culturas. Por eso espero que todos podamos acompañar este tratado y decirle, señor Presidente, que hoy Gema va a estar muy orgulloso de usted y va a decir, hijo, lo volviste a hacer. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.